Adelgazar después de navidades. como perder peso luego de navidades, como perder peso después de navidades de forma efectiva. trucos y consejos sencillos que te ayudarán a perder peso luego de navidades. las navidades suponen la llegada de un periodo de alegría y felicidad, durante la que es bastante habitual disfrutar de momentos gastronómicos únicos en compañía de nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo. y es que las comidas o cenas navideñas no solo tienen relación con los días 24 y 31 de diciembre, dado que en las jornadas tanto anteriores como posteriores es común la organización de grandes comilonas para festejar la llegada de la navidad y barra o el final de año. por todo ello, los denominados como excesos navideños, y los atracones en navidad, suelen ser mucho más que habituales por estas fiestas, dado que son días en los que se pueden disfrutar de postres navideños típicos, como es el caso de los turrones, los polvorones o los mazapanes, entre otros. esto se une a dos de los trastornos más comunes que suelen aparecer por estas fechas, tanto el estrés navideño como la depresión navideña, lo que puede tener unos efectos claramente negativos, ya que puede llevar a la persona a comer en exceso para aliviar esos sentimientos. también es más que habitual que dejemos a un lado dietas de adelgazamiento o que incluso no practiquemos ejercicio físico, lo que se convierte en unos enemigos claros para nuestro peso ideal. y con la llegada del nuevo año, comienza también un nuevo propósito o deseo, perder peso después de navidades. pero, como conseguirlo de manera sana y saludable. trucos para perder peso después de navidades, sigue una dieta equilibrada y saludable, olvídate de los postres navideños una vez han terminado las navidades. adopta y sigue una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras frescas, que te ayudarán de forma positiva a depurar tu organismo y a eliminar aquellas toxinas que no necesitamos. es un buen momento para disfrutar de platos y recetas ligeras, en las que no falten deliciosas ensaladas, caldos, carnes blancas y pescados. practica ejercicio físico, el ejercicio es fundamental no solo para adelgazar, sino para mantener un buen peso y disfrutar generalmente de una buena salud. ¿lo mas adecuado?, practicar ejercicio aeróbico durante al menos 30 minutos 3 días a la semana, o en caso de ser posible, diariamente. cuida tu alimentación, si no has podido resistirte a los postres mas exquisitos de estas fiestas navideñas, trata ahora de cuidar tu alimentación, evitando los dulces y alimentos ricos en grasas y azúcares. no consumas alcohol, que solo contiene calorías vacías, y ten en cuenta el número de calorías que consumes cada día, pero sin obsesionarte. en este sentido, a la hora de llevar la cuenta es mucho mas sencillo de lo que se cree, dado que optando por alimentos ligeros y saludables como hortalizas, frutas y verduras frescas, sabrás que nunca tenderás a sobrepasar el total de calorías diarias adecuado para mantener tu peso o adelgazar. busca un buen nutricionista, si tienes sobrepeso u obesidad y quieres adelgazar, lo mejor es optar siempre por el asesoramiento médico profesional de un nutricionista y de un dietista, quienes te ayudarán a conocer cuanto peso debes perder, y como hacerlo de manera sana y efectiva. no olvides que no es aconsejable seguir dietas de adelgazamiento que supongan un régimen estricto y peligroso, ya que puede estar en riesgo tu salud debido a determinadas carencias nutricionales.